Hola, soy Lisa Hernández y en esta ocasión me encuentro participando muy feliz en la novena edición del Festival Universitario de la Mujer. Soy alumna del Instituto de Artes de la Licenciatura en Música y voy a cantarles unas bonitas canciones para las grandes mujeres en este día. Muchísimas gracias. Alevántate, amor bien mío, lo que yo siento me viene es venir a quitarme el sueño, pero alevántate y oye mi triste canción, que te canta tu amante, que te canta tu dueño y es por tu amor. Alevántate, amor bien mío, lo que yo siento me viene es venir a quitarme el sueño, pero alevántate y oye mi triste canción, que te canta tu amante, que te canta tu dueño, y es por tu amor. Y es por tu amor. Lo que te encarga me viene mientras viva yo en el mundo. que te canta tu amor, 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 que te cuenta tu dueño y es por tu amor me nace del corazón decirle que usted es mi vida que no sé vivir sin usted disculpe que se lo diga pero es que no aguanto más este amor me calcina me nace del corazón y el corazón me domina quiero sentir sus besos sus manos que me acaricien quiero comprobar que vivo no quiero morir de amor hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que ese amor que usted siente me nace del corazón me nace del corazón decirle que usted es mi vida que no sé vivir sin usted que no sé vivir sin usted disculpe que se lo diga pero es que no aguanto más este amor me calcina me nace del corazón y el corazón me domina de usted me he enamorado quiero decirle mil cosas que no hace poquito tiempo sintiendo estoy por usted quiero beber de sus labios quiero beber de sus labios el agua de amor divina tomarla de beso en beso me estoy muriendo de sed me nace del corazón de usted me he enamorado quiero decirle mil cosas que no hace poquito tiempo sintiendo estoy por usted quiero beber de sus labios el agua de amor divina tomarla de beso en beso me estoy muriendo de sed quiero sentir sus besos sus manos que me acaricien quiero comprobar que vivo no quiero morir de amor hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que ese amor que usted siente le nace del corazón me requiere mucho la que yo me lloro lo que yo me lloro cuando me lloro yo como que yo me lloro las otras veces lo que lloro las cosas y que si lo lloro cuando me lloro me lloro Por luz, con desampli no pein, con desampli no scheine. Es mir seldich bewusst, es mir seldich bewusst. Es mir seldich bewusst, es mir seldich bewusst, es mir seldich bewusst. Es mir seldich bewusst, es mir seldich bewusst, es mir seldich bewusst. 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 Que ríe y que también a veces llora, no sé si soy mejor o peor, tan solo soy. Una sencilla y frágil soñadora. Romántica nací y nunca cambiaré, con todas mis virtudes y defectos ya lo sé. Amo mi soledad, no le temo al reloj, me siento realizada y feliz. Tan como soy, soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso, yo soy una mujer que se enamora. Oyendo una canción, un poema de amor. Soñando en el silencio de mi alcoba. Soy una mujer que cuando ama, se entrega sin medida toda a toda. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy una sencilla y frágil soñadora Desde que te apareciste de repente todo parece brillar Todas esas melodías no decían nada y ahora dicen más Ah, ahora dicen más Todo lo que me importaba desde tu llegada no me importa ya Lo que parecía difícil ya no representa difícil La dificultad Fluye con facilidad pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo si está bien o si está mal Si está bien agradezco y te corresponderé Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto a todo por saber Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad De que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya novedad Ah, algo viene algo se va pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo si está bien o si está mal Si está bien agradezco y te corresponderé Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto a todo por saber Si está bien agradezco y te corresponderé Si está mal como nunca lloraré Si está mal como nunca lloraré Agradezco y agradezco y agradezco y agradezco y te corresponderé Si está mal como nunca lloraré Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto a todo por saber Mientras tanto apuesto a todo por saber Mientras tanto apuesto a todo por saber